Es muy difícil digerir una derrota como local en una final y sobreponerse para buscar el título fuera de casa. Pero eso tendrá que hacer el Deportivo Independiente Medellín. El técnico Hernán Torres es consciente de que su equipo tiene fútbol suficiente para buscar una hazaña y el título en la capital de la República. Reacciones en el Camerino del Medellín. Americana de colchones lleva tus sueños más allá. Comprá un colchón de nuestra línea natural y recibe una suscripción exclusiva Bodytech. Americana de colchones, tan natural como tú. Hernán Torres mostró su enojo tras el resultado. Perdimos con dos fallas garrafales que el rival nos cobró. Pero garrafales que estoy caliente, la verdad estoy caliente porque lo trabajamos, lo avisamos, lo preparamos, lo miramos en el video. Marcador que para el técnico escarlata no fue el reflejo de lo que pasó en la cancha. Y en estas instancias nada se saca con jugar bonito y pierda. ¿Para qué? Yo prefiero perder más. Yo prefiero jugar feo de punta para arriba y que gane. Criticó la respuesta de sus dirigidos ante la adversidad. Hay que tener carácter. Indicutilmente hay que tener carácter porque uno es un ser humano. Y uno se equivoca, pero párese papito porque viene la otra. No puede quedarse lamentándose por lo que pasó y pasó. Y conserva la esperanza de dar vuelta a la final en el campín. Hay que levantarnos a pelear y a trabajar y a sacudirnos y a preparar el partido para el domingo. Quedan 95 minutos y nos vamos a agarrar de patas y manos a las posibilidades que hayan. Ahora el DIM tiene la tarea de levantar cabeza y fortalecerse para ir al campín y traerse la sexta estrella de la capital. ¡Gracias!